Hoy es un rival, yo sabía que era muy bravo, muy difícil, es un rival, una institución clásica de la primera división que está peleando una situación difícil y en todo el sector de la cancha no te van a regalar nada, nos conocen, sufrieron hace dos meses atrás, nosotros lo habíamos ganado acá, yo ahí hablé con Subelía la verdad y bueno, armó un equipo muy duro, muy competitivo, le ganaron a Vélez, que es un equipo intenso. A mí lo que me queda como consuelo es que estamos armando, yo estoy conociendo todavía el equipo, estamos armando, nos cuesta más en zona de volantes, que es donde más perdimos, y la lesión de Carabajal, que para nosotros es una pieza clave que no la pudimos tener también, yo creo que a eso acusó el golpe anímico en el plantel, porque era un pibe que nos maneja la pausa, las pelotas detenidas, le da más fútbol, lanza, mete pelota a gol, pero bueno, no está, ahora hay que esperarlo, y yo creo que una parte del partido es como que la regalamos, digamos, y ahí nos hizo la diferencia del 1 a 0, lan 1, nosotros no estuvimos bien, si bien tuvimos dos de Bonifacio, pero bueno, después nos pusimos bien en el segundo tiempo, nos ponemos 2 a 1, yo digo, bueno, lo veía bien a Unión atacando permanentemente, pusimos ancho los delanteros, hicimos, estaban los 4 delanteros en cancha, y eso tampoco te garantiza que vas a ganar un partido, si bien los pusimos cuadra por derecha y Trollansky por izquierda, los dos internos, más cabalaro que era el media punta, no nos alcanzó, no lo pudimos resolver, pero me deja más tranquilo, porque vi que hubo también rendimientos buenos en algunos jugadores. ¡Gracias!